Este es el corazón de nuestra atención al cliente. Nuestro equipo está siempre listo para atenderles y garantizar que toda su experiencia sea inolvidable. Un espacio diseñado para ofrecer todo lo necesario en salud, belleza y cuidado. Esta área está equipada con equipo médico de alta gama y tecnología de punta. Nuestras oficinas combinan modernidad y funcionalidad. Con un diseño arquitectónico innovador, cada área está pensada para generar un ambiente productivo. Por otro lado, nuestro Training Center es el lugar ideal para aprender nuevas tendencias y desarrollar habilidades con capacitaciones y cursos especializados.